... Disfrutar de la historia de León de una forma diferente ya es posible. A las rutas en tren turístico se unen ahora paseos en calesa por las zonas más emblemáticas de la ciudad. Una iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León... ...y que gestionará el Centro Cuestre Mirantes. Un nuevo servicio que no ha pasado desapercibido ni entre los viandantes ni entre los conductores en su primer día de funcionamiento. También el público está respondiendo con aceptación y la respuesta ha sido muy positiva... ...tanto entre los leoneses como entre los turistas que estos días están de visita en la ciudad. Por ello, desde el Centro Cuestre Mirantes no descartan la idea de ampliar el número de calesas si la demanda va en aumento. Con esta nueva iniciativa turística León se convierte así en una de las muchas ciudades españolas y europeas... ...que ofertan este tipo de paseos a caballo. Siempre pensamos que era una idea buena lo del poder salir y hacer turismo con carruaje... ...igual que se hace en Sevilla, Roma... ...se hace prácticamente en toda Europa y en muchísimas ciudades de España. Nosotros tenemos la posibilidad de tener carruajes y siendo de León queríamos intentarlo aquí en León. Las rutas se prolongarán durante una hora y recorrerán los puntos más emblemáticos de la capital leonesa... ...partiendo desde la Plaza de San Marcos y con un precio de 10 euros por persona. Además, próximamente se pondrá en marcha un servicio de audio tanto en español como en inglés... ...detallando la historia de los principales monumentos de la ciudad. Las salidas desde aquí, desde el Parado de San Marcos, cogemos Avenida Condesa, Plaza de Guzmán... ...subimos Ordoño hasta Santo Domingo, Calle Ancha, luego bajamos por la calle de Varillas hacia la Plaza Mayor... ...Catedral, San Isidoro, Parque de Cid y venimos por Gran Vía de San Marcos hacia aquí. La ruta se ha consensuado con la policía local para evitar perjuicios de tráfico... ...y además el animal lleva implementado un sistema para evitar arrojar excrementos a la vía pública. El servicio estará operativo diariamente desde las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la tarde.